La guerra, clon, empezado ya. Así que nada, vamos a empezar con la noticia porque tenemos el primer vistazo a Anakin Skywalker, lo estáis viendo en pantalla, en la cual una de las curiosidades es que las animaciones que se filtraron no tienen nada que ver con los que tenemos ahora, que son mucho mejor, como estáis viendo. Y la verdad es que es una cosa muy extraña porque las del Conde Dooku, que se filtraron con la skin de Obi-Wan, sí que eran iguales a las que luego salieron en la versión final. En este caso, al parecer, los han cambiado y, sinceramente, para mejor. Me ha encantado como se ven sus animaciones. Le vemos con el traje del episodio 3 y seguramente también venga con la skin más en adelante. No creo que lo vayan a meter ahora, pero la skin de las guerras clon, al igual que Obi-Wan Kenobi. Y como veis, pues tiene una pinta increíble. Y habrá que ver, ser que hayan puesto más animaciones a Anakin Skywalker, esto lo sabremos cuando juguemos con él. Ya sabéis que, por ejemplo, Obi-Wan tiene de vez en cuando lo de la patada, da una patada y puede ser eso, que hayan puesto más animaciones a Anakin, incluyendo las que se filtraron. Más las que tiene ahora con los ataques básicos. Así que habrá que esperar a poder probarlo. Así que nada, es un vídeo corto, pero más que nada era esto, para enseñaros las animaciones de Anakin Skywalker. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos al canal si no estáis. Y nada más. Adiós. 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 Adiós.